Mi nombre es Afeo Ramón de Guémen Boro, soy de Ecotoria, Guilherme, de la compañía GP Petrolia. Voy a vender productos como gasolina y gasolina. Soy el manager del departamento de IT. Hola buenas, yo soy Miguel Sima, sigue el departamento informático. Somos de Petros Servicios, es una pequeña empresa nacional dedicada a la venta de combustible. So as far as the system is concerned with 3DRP, what is the biggest benefit you have and that you see moving forward? Is it the integration side, user-freeniness? What is the biggest benefit for you? The biggest benefit in our company is the security side. Because with 3DRP our company is more secure in terms of selling our products. And the fastest way of using the software makes our job easier. So... Hemos crecido bastante en temas de seguridad y rapidez. Porque al final yo creo que lo que tiene el cliente es tener el producto. Y además el proceso es bastante rápido desde comercial hasta operaciones y finanzas que es el que hace la facturación. Una de las cosas más importantes que también creo es la rapidez con la que 3DRP trabaja. Sí. Y con la facilidad de uso del sistema, ¿cómo lo manejamos? Eh, lo manejamos correctamente. Porque cada día desarrollando 3DRP es lo que hace nuestro trabajo más fácil. Como dije antes. En principio nos fue un poco complicadito pero ya poco a poco nos fuimos adaptando. Sobre todo por los training que nos hacían los técnicos responsables del 3DRP. Yo creo que sinceramente es una herramienta bastante fácil de usar sobre el producto porque es la práctica diaria. Y además está incorporado un módulo de ayuda y otro de videos donde puedes ir aprendiendo poco a poco cómo usarlo. Yo creo que es bastante fácil de usar. So, as far as 3DRP es aware, you guys sound really happy with the software. And how is everything going so far? Happy, happy. Yes, we really sound really happy for the tool. Because it's really helping the company. The employees are quite happy with the software. And as IT managers, we are the ones managing the software in our country. We can say that the software is really, really helping the company. The company has gotten much better. And everybody is, like, everybody is just in the center. Like, one company, one information. Yeah. Lo que quiero decir, Yael, un poco, es el flujo de información que hay entre los diferentes departamentos. Entonces, yo creo que el impacto del 3DRP en los procesos cotidianos de la organización y la inversión en la misma debe tener, en términos económicos, es muy importante, sobre todo porque la herramienta es bastante fácil de usar. Por ejemplo, si nos dedicamos al tema de finanzas, el 3DRP hace al profesor desde la compra hasta los asientos contables. Yo creo que es importante e imprescindible, sobre todo para nosotros que somos una empresa nacional de venta de combustible y tenemos delante a un competidor como total que lleva 25 años en el mercado. Entonces, 3DRP nos ha ayudado mucho en el profesor de seguridad. Y creo que es bastante recomendable para cualquier empresa de venta de combustible. Bueno, chicos, ha sido un placer haberte en contacto y 3DRP realmente aprecio. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias.